Gracias por estar hoy nuevamente en la parte 2 de la enseñanza sobre comunicación con Dios, recibir órdenes y obedecer para bendecir a otro, a la iglesia o a nuestra propia persona. Estamos usando el libro de Alejandra Estamateas, titulado Buscadora Espiritual, solo estoy usando algunas partes, sin permiso de la persona, así que en el mundo del espíritu, hay muchas cosas que son espirituales y esta materia se va. Y a la edad de nosotros queremos advertir a los que vienen detrás de nosotros, muchas cosas que hemos aprendido y que nos fueron útiles en la vida y queremos que usted también las aprenda para que a usted también les sea útil. Y les pido disculpas por el primer video. Creo que va a llamar mucho la atención en la forma que fue grabado, diferente. No fue mi intención, así lo voy a dejar porque algo trae ahí ese error. Creo que va a llamar mucho más la atención, pero no miren los defectos, miren el mensaje que se trata de llevar porque es un mensaje que viene de Dios y es un mensaje que te puede liberar. Y seguimos leyendo parte aquí, la parte donde yo, poquita parte del libro donde yo realzo para explicar mi experiencia o añadir un poco más a la idea para que clarificarla o que ustedes la puedan entender, asimilar y puedan practicarla, que es lo importante. Practicarla y luego experimentarla. Ya experimentada ya hemos cumplido la misión, no hay otra cosa que hacer. Es el final, el propósito y la meta. Dice, si las señales de cada día nos provocan agradecimiento a Dios, éstas se multiplicarán. Como usted da gracias por lo que recibe, dice la autora, Dios le va a dar más, ¿sí? Para ello necesitamos el espíritu para comenzar a reconocerlas y poder decir, aquí actuó Dios. Necesitamos el espíritu, está conectado a nuestro espíritu para reconocer que es la mano de Dios que operó en esa prevención de peligro. Como hice un video, tuve un sueño a las ocho de la mañana, desperté más o menos a las ocho, que en mi cocina se estaba quemando. Y a las diez de la mañana, más o menos, estaba ya en el face, cuando voy a la cocina, efectivamente se estaba quemando en la misma esquina que miré en el sueño. Y la llamarada era del mismo tamaño y color como yo la había visto en los sueños. Dios advierte del peligro. Aquí actuó Dios, puedo decir yo. Me advirtió del peligro. En otras ocasiones también me advirtió del peligro. Pero no quiero entrar en detalles. Quiero que usted esté atento a sus experiencias personales. Usted tenga sus propias experiencias personales donde Dios lo advierte del peligro. En otras donde Dios evita que el peligro le cause a usted. Por eso dice el Padre, nuestro libro nos da mal. Es que nos libre del peligro físico. No es que te libre del pecado porque no nos deje caer en desacción. Esa es la frase del pecado. No nos deje caer en pecado. Porque somos propensos al pecado. Porque el pecado es agradable, es diversión, es placentero. Y estamos vendidos a él. Nuestra carne, nuestra naturaleza, esta vida es pecaminosa. Por eso eso siempre se pasaba. Diciéndole a todo el que sanaba. Viste, es un milagro, te hice un milagro. Yo existo, existe un mundo espiritual. Pero eso no es lo importante. Lo importante es apartarse de todo lo que desagrada a Dios. ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Él te lo dirá en tu corazón. Por medio de una escritura, por medio de una persona, por medio de una experiencia. No a todos nos es lícito todo. A una gente se le permiten unas cosas por cierto grado de madurez, por cierto algo espiritual que posee. Y a otros no se les permite. Así que, es personal. El asunto de pecado es personal. Para algunos unas cosas le puede ser agradable a Dios si las hace. Y para otros no. Una persona, ejemplo, ¿qué podrías decir? Una persona, me imagino yo, una persona avariciosa con el dinero, que ama la riqueza. Cuando acepta todos los diezmos para él, eso es pecado. Una persona que no es avariciosa, no acepta el dinero para él. Él lo deposita en la iglesia. La iglesia le asigna un salario justo. Y eso yo creo que es más agradable a Dios, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que está tan necesitado y vive en un país pobre y tiene pocos miembros en la iglesia. O tiene un problema de salud con un hijo. Y Dios le permite que tome todo el diezmo para él. O quiere construir una iglesia nueva. O quiere construir una casa nueva porque la de él está hecha a pedazos. Después de un tiempo o toda la vida, Dios le permita que tome el diezmo para él. Lo que es pecado y avaricia para algunos, a lo mejor en la voluntad de Dios y en el trato personal, no sea desagradable a Dios la actitud que hacemos. Digo que lo que agrada o no agrada de Dios, eso es personal porque Dios es el que conoce. El personal, el corazón individual. Conoce el corazón tuyo, conoce el corazón mío. Lo que para ti sea pecado, para mí no es. Lo que para mí sea pecado, quizás para ti no. ¿Lo dije bien? Bueno, vamos a seguir aquí. Seguramente están llegando a tu mente muchos actos de bondad en el transcurso de tu vida. Estamos hablando del capítulo de actos de bondad. ¿Ok? Experimentaste, pero que tal vez pasaste por alto enfocándote en lo malo. Hubo un acto de bondad de una persona. Eso vino de Dios. Dirigido de Dios para bendecirte a ti, para ayudarte. Y tú te enfocaste en lo malo. No te puedo dar ejemplos porque ahorita la mente en blanco no me viene. Un ejemplo que sería, me daste tú un ejemplo. Un acto de bondad que es bueno, pero que tú te enfocas en lo malo. Como un acto de bondad. Un hermano de oveja negra que yo tengo. El primer hermano. Casi siempre es el oveja negra. No dije eso. Pero tenía una cámara de dos mil dólares. Y mis padres ya que están en sus últimos años de vida, 70, 80, fueron a visitarnos a todos como despidiéndose. Y fueron a verlo a él. Y él nomás se enfocó en que su cámara de dos mil dólares tenía que retratar una foto bonita para él lucir como buen fotógrafo. Todo era egoísmo él, su persona. No estaba mirando el amor de un padre que se quiere despedir en los últimos años de su vida con una visita agradable. Mira, ya que no vienes a verme, aquí vengo yo. Sacrifico la herencia de ustedes para verte a verlo. Sacrificó el dinero mío para ver a aquel. Y todavía aquel se pone en su moño y en su enojo. ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, él se enojó porque no vistieron la ropa de gala que él esperaba para tomar una foto de cinco estrellas. Y él queda como un fotógrafo súper mega profesional. Pues eso es un ejemplo que me viene a la mente, así como hay una bondad hermosa de amor. Un padre es un hijo y el hijo es ingrato. Lo único que mira es una estupidez material, absurda y ridícula, egoísta y narcisista y vanidosa. ¿Qué más te puedo decir? Tengo cien palabras más para describir la actitud estúpida y absurda que él tomó ante el amor de mis padres sobre él. ¿Ok? Así fue que poco a poco comenzó a descubrir que la bondad de Dios la rodeaba constantemente. Teniendo estas experiencias que yo te hablo cada día, es cuando tú descubres la bondad de Dios. Pero fíjate, esto pasó hace unos días. Es que esto persigue a uno. Mientras tú busques esto, te va a llegar. Tienes que buscarlo. Cruzado de brazo y durmiendo y tomando alcohol, no te va a llegar. Así que, despierta y busca el cielo. Tira piedra para allá para que las manzanas te bajen. Tira piedra para el cielo y verás que del cielo bajan cosas agradables, bonitas y nutritivas a tu alma. Escucha esto. Domingo 10 de abril, 2022, 10.20 AM. En Senada, Baja California, México. Escucha bien. Mis ojos se dirigieron con fuerza hacia un paquete de cartapacios en un supermercado mientras compraba en el mismo. Los compré porque siempre los ocupo y ya no tenía de esa clase. Luego tuve una impresión en mi espíritu que los había comprado para alguien o dirigí para alguien. Dirigiéndome hacia la iglesia en domingo, sentí en mi espíritu que quizás alguien en la congregación mostraría necesidad de cartapacios. Hablando con Pastor Javier, le dije que compré unos cartapacios para alguien, mas no sabía para quién. Lo tenía en la mano. ¿Y qué hace este con esa bolsa? Y unos arroz inflado. Bueno, pues arroz inflado se lo di a él porque él está en dieta y necesita eliminar los colesteroles por la edad. Bueno, y él me dijo, Pastor me dijo, luego que yo le dije de los cartapacios, él me dijo, espérate aquí, te mostraré algo. Entonces me trajo, fue a una oficina, y entonces me trajo unas hojas sueltas que ocupaban un cartapacio. Y yo se los entregué. Él miró al cielo y dijo, gracias Padre, tú siempre provees. Estas experiencias, tú las puedes recibir, tú las puedes crear, tú las puedes iniciar. Escuchando la voz de Dios, poniéndote alerta. Puedes tener sueños, puedes tener visiones, visiones, visiones. Cuando yo empecé a tener visiones, me ponía nervioso y no quería que se fueran. Y me ponía nervioso y se iban. Entonces empecé a relajarme. Entre dormir y despierto, casi siempre ocurren. Y me relajo y trato de no enfocar tanto pensamiento en la visión, sino relajarme en lo que suceda. Y veo la visión. Una vez vi una visión de un zacate en el suelo. Ya había una barda, una pared, una verja. Y allá había readera. El zacate la graba en el suelo. El pasto se secó. Y la enredadera empezó a crecer y a ponerse verde. Y yo dije, así me cruzó un pensamiento. Yo no sé qué significa eso, pero el pensamiento que me cruzó, esa fue la interpretación que yo le di. La interpretación es una iglesia. Cuando yo estaba en la iglesia, me acordé de esa visión, visión entre sueños, visión, yo le llamo visión. Entonces, me acordé de eso y dije, esta es la interpretación. Y yo dije en el micrófono de la iglesia que muchos de la iglesia se iban a ir. Pero yo pensaba que casi todos, pero no dije casi todos, creo. Y dije, muchos se van a ir, se van a vaciar. Pero la enredadera floreciendo en la pareja que iban a venir otros. Pero tampoco lo dije. No tenía la interpretación hasta después que la pastora dijo, si Dios vacía la iglesia, Dios la va a llenar. Si la iglesia se vacía, Dios la va a llenar, algo así. Bueno, pero el misterio es que yo sentía, mi espíritu así, sentía en la interpretación que yo también me iba a ir de esa iglesia, a otro lugar o fuera de la iglesia, no sé. Y no lo dije, por vergüenza, orgullo, no lo dije. Pero en realidad sí, me fui de esa iglesia. No toleré la carnalidad, no toleré la carnalidad. Y la ridiculeza es que algunos fanáticos en el amor, en primer amor, en el afán de buscar a Dios cometen. Pero son cosas que hay que tolerarlas y Dios va enseñando y moldeando. Y al final agarramos la madurez que Dios quiere. Todos aprendemos, pero así nos tropezamos. En el afán de buscar a Dios cometen muchos terrores, sobre todo los que buscamos a Dios en verdad con señales y prodigios y guianza real. Cometemos muchos errores. Para entender que todo vale la pena, que estamos cuidados por su mano protectora, que nunca nos ha dejado y nunca lo hará. Nunca nos ha dejado, fíjate. Y nunca lo hará. Alguien estaba hablando el otro día. Ah, Cash Luna. Cash Luna. Tiene 20 mil personas, pero 5 mil son verdaderos, verdaderos. Los otros, yo no sé. Lo dijo uno de ellos que lleva ahí 20 años. Yo lo escuché. Bueno. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Dice que Dios perdonó. Cash Luna cree que Dios perdona el pecado del futuro. Y yo nunca había ido de eso. Y yo dije, pues sí. ¿Por qué nos frustramos tanto y nos queremos ir de Dios y de la iglesia? Porque caemos. Hay iglesias que están acostumbradas a caer, caer, que ya. Si estás aquí, amén. Y si no estás, pues al rato vendrás. Así de relajados. Cuando nosotros, en nuestra juventud, alguien se alejaba un día y íbamos a su casa a buscarlo, a traerlo. Podíamos estar frente a la casa una hora hasta que se vistiera y se viniera con nosotros para el templo. Digo yo así. Viví esa época. Ahora, señales de sabiduría. El título dice, en la página 43 dice, son aquellas que nos da Dios para resolver adecuadamente ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión económica o familiar y de pronto encontramos en nuestro interior una revelación sobre qué hacer, la aplicamos y se resuelve. Resuelve. ¿Sí? Eso me ha ocurrido a mí varias veces. Ok. Muy bien. Aquí le escribí, wow. Que se, que se, wow. Vamos a decir algo bueno. Súper bueno. O algo flojito. A ver, vamos a ver. Esa es la sabiduría divina en acción que surge desde nuestro espíritu. Uf. Uf. Desde nuestro espíritu surge. Aquí en el pensamiento del alma, del espíritu. ¿Dónde está el pensamiento? ¿Quién sabe? En el alma, en el espíritu. Aquí. No sé. Acá. No sé. Pensamiento del alma. Una solución que antes no teníamos y que ni aún estudiando sobre el tema habría surgido. Eres un doctor, eres un doctor en arqueología y de momento tienes un estudio, un conocimiento y Dios te dice, abandona esos estudios. Tienes que abandonarlo. Tienes que abandonarlo. ¿Por qué? Tú no sabes. Dios sabe. Lo que ocurrió a un científico arqueólogo y lo hizo. Un hermano salió del cuerpo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu y fue a decirle a él ese mensaje. Abandona esos estudios. Un cristiano, arqueólogo. Es Dios iluminándonos. ¿Bien? No te cuento historias que tú créelas si quieres y no, a mí no me quita nada. El que pierda eres tú. Bueno. 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 Pensaba prestarle unos cuartos a alguien que ya la iglesia le había prestado el lugar para dormir. Y una voz me dijo, no lo hagas. Ah, un pensamiento. Una voz, un pensamiento más o menos, es lo mismo. No lo hagas. Fuerte, fuerte, fuerte. No lo hagas. Y digo, ok, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, llegó otro amigo y su esposa y usaron el cuarto. Eso no le presté el cuarto a la persona que yo deseaba, sino que lo dejé a vacío. Y llegó de improviso una pareja con un problema ocupando un cuarto para dormir. Eso me ha pasado varias veces. O sea, te puede pasar a ti. Eso no puede pasar. Esto, no, es que esto le pasa a cualquier ser humano. No es que esto es una bendición, habilidad. Yo no sé cómo llamarle. Que el ser humano ha perdido y todos tenemos la habilidad. Es cuestión de despertarla, desarrollarla, hablar con Dios y esperar su voz y obedecer. Así es en los ángeles. Obediencia constante. Obediencia constante. Salió un pastor de su cuerpo. Estaba en oración. Salió de su cuerpo. Ah, de rodillas. Cuando regresó a su cuerpo, se encontró tirado en el suelo. Dile tú que fue un sueño. Yo no digo que fue un sueño. Fue una experiencia fuera del cuerpo. Él quería ver a su abuelito en el estado de Sinaloa. Y vinieron dos ángeles por ahí y se lo llevaron. Cuando estaban allá arriba de Sinaloa, un ángel, eran serios, serios, serios. Yo también vine tres ángeles una vez. Eran serios, serios, serios. Así es. Reciben orden y obedecen. Así debe ser el ser humano. Recibir orden y obedecer. Aparte de vivir su vida natural. Porque no vamos a estar en la derramada todo el tiempo. Y el ángel dijo, espere, o espere, algo así. Y fue abajo, como que limpió los aires, no sé. Y descendieron y vieron al abuelito. Él quería ver que era su padre. El abuelito fue su padre, no su vida. Miró al abuelito y se regresó otra vez acá, a esta ciudad. A otro estado. Y esa experiencia, yo la miro como real. Yo no digo que fue un sueño. No fue en reales. Porque las personas que hemos tenido experiencias similares. De salir del cuerpo y cosas así. Pues creemos en que Dios te puede sacar del cuerpo y hacer lo que sea. Por eso dice Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Hay muchas cosas que la iglesia tiene miedo de hablar. Porque se confunden con experiencias de otras personas. Que no lo hacen en el nombre de Dios. Pero muchas de esas personas nosotros pensamos. Que no lo hacen debajo del nombre de nuestra denominación o filosofía religiosa. Lo hacen en el nombre de Dios. Y yo estoy con ellos. Y yo creo que son de Dios. Porque ellos mismos. Yo he oído que dice. Los haré en el nombre de Dios. Y no son creyentes de Dios. Pero no bajo ninguna denominación cristiana. Vamos a seguir. Ninguno de nosotros vive exceptuando de estas señales. Estoy ocupado. No me interrumpas. Seguramente las has podido identificar mientras leías este capítulo. Sin duda, has experimentado una o más de ellas. Y has sabido de alguien cercano que también las experimentó. Tal vez de inmediato venga a tu mente que esto fue producto del esfuerzo humano o de la inteligencia. Pero si despierta a tu espíritu, comprobarás que hay algo más intenso y poderoso que la ciencia. Lo cual, por cierto, también es creación de Dios. La ciencia es creación de Dios. Es Dios que se manifiesta. Y se expande en todo aquello que parece muerto. Como los huesos secos con Eliseo. O que quiere experimentar la verdadera vida. Esta es la verdadera vida. Esto es lo que estoy hablando. Alguien me está llamando. Que espere. Porque es más importante todo esto. Estos son los capítulos más interesantes. Porque yo tenía mucha cosa por hablar de esto. Pero no me creen. Pero esta teóloga, pastora, lo recopiló todo en este libro. Ahora lo creo más y tengo el valor de enseñar. De hecho, no es por casualidad. Mañana tengo que ir a un grupo de exadictos. 150 a explicar esto. Y explicarle el nuevo nacimiento y la vida en Dios. Que es mejor que cualquier otra cosa. Aquí hay muchas muertes. La pandemia se ha llevado 11. Dije ya. No me acuerdo. Si dije en el otro video. Y en esos días se han llevado 3. Las drogas. En droga por morir. Por usarla. O por vender. O por mentir. O por querer robar. Mucha muerte. 11. Durante toda la pandemia. Y 3. Recientemente de personas conocidas. Conocidas mías. En familia de conocidos. Y de esos 11. 4. Desde niño. Cuando niño. Sus jóvenes. Habían estado. O en mi caso. Habían venido. Porque aquí. Yo tenía. Que vendía. Soda. A dulces. A chicles. A arroz frijol. Y. Pues tenía contacto. Con. El público. Con la comunidad. Buscando. Permanentemente. Como buscamos el agua. Cuando tenemos sed. O el alimento. Cuando tenemos hambre. Hay que buscarlo. Si no lo buscas. Estas cosas. No van a llegar. Tienes que. Hacer. Poner tu pie. Dentro del bote. Para poder ir a viajar. En un bote. Tienes que tomar una acción. Sea cual sea. Tu sabrás. O tu serás dirigido. Por ese ser. A buscar el curso de acción. Para encontrar todas esas cosas. De las cuales. Yo te estoy hablando. En cualquier caso. Podemos afirmar. Que el que busca. La intimidad. En el espíritu. Y la encuentran. Este también. Surraya. Mira. Muchos me dicen. Que rezar. Las. Les resulta aburrido. Rutinario. Aseguran. Que no pueden. Permanecer. Mucho tiempo. Orando. Ya que cuando. Intentan. Hacerlo. Sus mentes. Se dispersa. Pronto. Todo le sucede. No sucede. Olvidando. Lo que estaban. Haciendo. Para darle. Rienda suelta. A lo que. El alma. Mente. De voluntad. De emociones. Les proponen. Se olvidan de. Que. Sistema de oración. Estaban usando. Que iban a hacer. Se aburren. Usan el sistema. De cinco dedos. Esto voy a orar por aquí. Voy a orar por esto. Voy a orar por ahí. Y ya. Y se van a dormir. No hombre. Entonces. Hay una cosa. Que se llama orar sin cesar. Cada vez que tú. Tienes una situación. Pras. Comunica con el cielo. Cada vez que tú. Tienes un pensamiento. Pras. Comunica un sentimiento. Positivo o negativo. Pras. Comunica con el cielo. Sea agradecimiento. Sea queja. Sea tristeza. Sea alegría. Todo el día. Comunica con el cielo. Camilo VI. Esto tiene una canción que dice. Aún en los sueños. Te he sido fiel. Aún en los sueños. Se puede ser fiel. Y se siente felicidad. Porque cuando. Se fracasa en un sueño. En la noche. Durmiendo. Termina. Se despierta uno. Así como. Caray. En vida real. Habría actuado igual. Entonces. Cuando se es fiel en los sueños. Es. Digo yo. Pero. Opinión personal. Puede estar equivocado. Usted. Haga su propia opinión. Cuando se es fiel en un sueño. Se puede ser fiel. En vida real. Opinión personal. Bueno. Acá dice. Que Dios realice. En mí. Y por mí. Todos sus deseos. Ok. Que será diferente. A la del alma. Ya que no aparecerá. Por la resolución. De un problema. Sino que a pesar. De los problemas. Circunstancias externos. Que estés atravesando. Abandonate a él. Pide. Sí. Dice aquí. Quédate en silencio. Invoca la presencia de Dios. Cierra los ojos. Abre el espíritu. Consejos que ella da. Para la oración. A ver acá. Seguimos por acá. Ya mero termino. Para que no se vayan a aburrir. La voz del afuera. Será una voz. Que nos. Apura. Que nos exige. Que nos deja. A merced. De lo que el otro. Quiere. Una voz. Que nos domina. Puede ser. Otra persona. Estamos a merced. De esa voz. Nos quita el tiempo. Nos quita el dinero. Nos quita el espacio. La voz de otros. Generalmente. Siempre se impone. Nos manipula. Nos expresa. Lo que al otro le parece. Y nos dice. Decide ya. Mírame a mí. Yo tengo la verdad. Cómpramelo a mí. Cómpralo ahora. No des más vueltas. Hazlo ya. Y también es la voz. De vivencias ajenas. Que se nos imponen. Siempre nos quieren dominar. Yo paso por las tiendas. Y digo. Todos esos. Quieren sacar mi dinero. De mi bolsa. Y ellos usarlos. Pues no. Sigo de largo. No entro. No entro a ninguna tienda. Porque nosotros. Los débiles. Vemos cualquier cosa. Y. Tengo el dinero. Y puedo tener eso. Y ya. Se acabó el dinero. Cuando hay una emergencia. No hay dinero. Juan. Cuando la gallina se aleja. De los pollitos. Los pollitos hacen un sonido desesperante. Y cuando la gallina se acerca. Hacen un sonido. De alegría. De tranquilidad. Más bien de tranquilidad. Cuando nosotros nos alejamos de Dios. Hacemos sonidos desesperantes. Llanto. Tristeza. Depresión. Amargura. Preocupación. Cuando estamos cerca de Dios. Confiamos. Que estamos en la mano de Dios. Somos amigos. Que todo va a estar bien. Tenemos esperanza. De que Él sabe nuestro futuro. De que está planificado. Nuestras decisiones. Nuestros pensamientos. ¿Sí? A mayor diálogo con Dios. Más sencillo será escuchar la voz de Dios. Esto es una verdad absoluta. A mayor diálogo con Dios. Más sencillo será escuchar su voz. Ya le he dicho. Diferentes formas de escuchar la voz de Dios. Yo te digo unas pocas. Pero tú sabes. Muchas más. Que habla de la herramienta del silencio. En el silencio. Dios habla. Piensas en Dios. Sin decir la palabra Dios. Y ahí vas a tener en tu pensamiento. Unas impresiones. Y mensajes espirituales. Que vienen de Él. Y ella nos insta. La autora del libro. Nos insta a. Eercitar. Practicar esa. Esa parte. Del silencio. En la oración. Y tienes que ser específico. En la voz de Dios. Si Dios te dice. Haz esto. Haz eso. No. No lo que tú creas. No lo cambies. O no le añadas. Si te dice. Llama por teléfono a tal persona. Se te mete una inquietud. De llamar por teléfono a tal persona. De visitar a alguien. Tú vas a ir. El otro día se metió una inquietud. Una inquietud. De ir a visitar a alguien. Y era que. Su nieto había sido secuestrado. Y quería desahogarse conmigo. Y contarme. Y yo tenía que darle una palabra de aliento. Eso fue todo. Una mujer. Tuvo una inquietud. Una inquietud. De salir de su casa. De salir de su casa. Y empezó a caminar en la calle. Para su casa. Y en el camino se encontró. Aunque yo estaba en una cama inmóvil. Ella me dio un masaje. Yo estaba con un dolor. Dos días. Ella me dio un masaje. Que tiró todo mi hueso. Y en quince minutos. Me sacó de la cama. Y me puso a caminar. Esa voz. A ella. La inquietó. Esa voz habla a todo el mundo. No importa el tipo. De persona que seas. O te creas. O vivas. Esa voz. Es interior. Y te puede llevar. Felicidad. Tranquilidad. Hasta salvación espiritual. Si Dios te pone un nombre. En la mente. Ora por esa persona. Si te dice salúdalo. Salúdalo. No agregues más. Solamente saluda. Y ella dice que hay que ser específico. Aguas. Si te encarga. Que decirle lo que. Le dice lo que dice. Y no le añadas. Tú solo obedeces. Ok. Ok. A mí me pasa que quiero aplicar la experiencia con otra persona. Si la quiero aplicar a otra. Y no. No trabaja. Tiene que ser diferente y específica la situación. Al degustar la vida. Dios. Todos sus rostros se ilumina. Y vas a experimentar plenitud. Cuando vives la vida de Dios. Vas a experimentar plenitud. Y vas a sentir como que. El rostro se ilumina. Ok. Por esa razón. Nos cuesta. Mucho poner en palabras. Las experiencias espirituales. Cuando la vida. De Dios nos toca. Pone algo nuevo. En nosotros. Cuando uno va a la iglesia. Se mueve. Se mueve el Señor. Sale uno de ahí. Como amando. Perdonando. Sí. Se mueve la mano de Dios. Es real. Ok. Habla de oler la fragancia de Dios. Que eso yo no lo he experimentado mucho. Eso no lo voy a mencionar. Pero sí. En algunos lugares hay paz. Y si alguien ha llegado a casa de una amiga mía. Y a casa. En mi casa. Y ella dijo. Es que nuestras casas son como oasis. Porque se respira paz. Y sí. Mucha gente que llega a nuestras casas. Dice. Qué paz siento. Bueno. Porque no estamos con la tele. Ni la radio. A todo tren. Como en muchos lugares. Cuando tienes lástima de alguien. Daña. No solo al que le tienes lástima. Sino que a ti también. Alguien dijo. Que teniendo lástima de la gente. Se pierde. Bueno. No es lástima. Es. Tener compasión. Ponerte en su lugar. Y decir. Este está abajo. Yo le voy a dar una mano. Para que se ponga. A un nivel normal. Como todos. Estabilidad. Y ya que esté en estabilidad. Lo suelto. A su rienda. Pero sí es. Ponerte en el lugar del otro. No es lástima. Porque la lástima. Exagera. Lo que tú ofreces. Y él se siente ofendido. Con una exageración de ayuda. Y también se puede sentir. Si es un vago. Se puede sentirá cómodo. 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 Ella no quiere hacer nada. Y quiere depender de ti. Tú te vas a sentir cargado. Por eso dice que. Dice ella. Que la compasión. Puede ser. Fatiga. El fanatismo nos deja. Nos aleja de los vínculos íntimos. De nuestros seres queridos. Nos quita la capacidad. De pensar en libertad. Ser fanático. No es ser una persona espiritual. A veces humillamos. Reprendemos. Tenemos ritualismo. Mucha oración con vanas repeticiones. Mucha oración al público. Pocas. En el hogar. En el secreto. Este libro habla de muchas cosas espirituales. Muchas cosas. Muchas cosas. Cuando te castigas a ti mismo. El autocastigo. Que te remuerde algo que hiciste. Te estás dañando a ti mismo. Castigarse. No es espiritual. Pensar que uno es pecador. Malo. Y perdóname todo el tiempo. Todo el tiempo. Por cosas que a veces ni son pecados. Es autocastigarse. No es ser espiritual. No es ser libre. No es tener esperanza. No es confiar en el perdón de Dios. No es pensar lo que dice Casuna. Dios perdonó los pecados del futuro. La compasión con uno mismo. Nos permite sustituir el comportamiento destructivo. Por uno constructivo. No puedes seguir destruyéndote. Destruyéndote por un error que cometiste. Debes dejar las conductas autodestructivas. Y comenzar a construirte desde la paz y el amor que proviene de Dios. Aclaro. Estoy leyendo. Porque quiero hablar de cosas fuertes. Importantes. No quiero perder tiempo en cosas. El domingo estaba el pastor hablando cosas. Dice mi papá. Ya masticadas. Cosas básicas. Leches. Espiritualidad. Cosas que todo el mundo sabe. No. Quiero buscar algo que me impresionó a mí. Que aprendí. Este reino está dentro de cada uno de nosotros. Otro nadie nos los puede quitar y lastimarnos. Ya no necesitamos apegarnos a depender de algo o alguien. Ahora estamos en una unión de disfrute eterno con Dios. Una nueva experiencia. El libro te lleva una nueva experiencia personal con Dios. Y quiere que tú la cultives y ya descanses en su mano. Confíese en él. Tenga esperanza. El secreto del amor. Es el amor lo que mueve todo. Si no tienes amor. Di. Padre. No tengo amor. Enseñame a ayudarme a tener amor. Si no tienes fe. Padre. Enseñame a tener fe. No tengo fe. Abre tu corazón a la verdad. No seas fariseo y quieras mentir a ti mismo y a Dios. Abre tu corazón y di. No tengo fe. Dile todo lo que tú piensas que necesitas para vivir una vida como él desea. Hasta aquí nos llegamos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias por estar 38 minutos 55 segundos torturando tus oídos conmigo. Chao. Adiós.